...produzca en estas empresas recuperadas. Compañeras y compañeros, la unidad del campo popular no tiene que ser solamente para luchar y recuperar espacios perdidos. La unidad del campo popular tiene que alumbrar una nueva sociedad y que el Estado esté al servicio de las mayorías populares. Felicitaciones de nuevo porque esta lucha demuestra que ese sueño lo vamos a materializar. Gracias, gracias compañeras y compañeros.